Un cordial saludo para todos los contribuyentes y los empresarios de la ciudad de Florencia, informarles a todas las personas que actualmente estamos recibiendo el impuesto de industria comercio a través de la autodeclaración que se está presentando aquí en la oficina de tributos para todos aquellos tiendas pequeñas, personas que sean no responsables de IVA. Se les está solicitando el libro fiscal como soporte a sus ingresos, para poder hacer su respectiva liquidación. Aquí se les está regalando las hojitas, las 12 hojas del libro fiscal. Un libro fiscal necesariamente no tiene que ser el que yo compro en una papelería, o simplemente es el librito de 50 hojas cuadriculados que yo llevo durante todo el año en mi tienda, en mi supermercado, en mi minimercado. Entonces, ese es el libro fiscal que nosotros estamos solicitando, al igual que informarles que a las personas que son responsables de IVA, se les está solicitando los formularios de IVA, que es el soporte de los ingresos que la administración tiene, o la oficina de tributo, o cada contribuyente para su soporte de esta declaración. Que tenemos un descuento del 7.5% para aquellas personas que declaren de acuerdo al calendario tributario que tenemos establecido y que está en la página oficial de la administración municipal. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia, 2020-2023.